Hoy damos un paso al frente, un paso al día de mañana, porque mañana va a ser muy importante para la asociación, para el desarrollo de la experiencia de cliente. Y es que mañana jueves celebra la décima edición de los premios DEC. Hoy nos acercamos a estos premios, nos acercamos a la historia de esta asociación, a los grandes desafíos que tiene por delante, con Mario Taguas, que es presidente de DEC. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Todo preparado, nervios de última hora? Todo preparado, pero como siempre, nervios de última hora, por supuesto. Muchos detalles todavía que pulir. Bueno, oye, ¿qué supone? ¿Qué de nuevo nos van a traer estos premios? ¿Esta edición número 10? Bueno, novedad, intentamos que sea continuista. Realmente nosotros queremos reconocer todo el trabajo que se está haciendo en España, en las compañías, a través de la experiencia de cliente. Han evolucionado mucho, siempre intentamos que nuestro evento sea en sí mismo una experiencia. Y al final es la celebración de que estamos alcanzando y elevando el nivel de madurez de la experiencia de una manera significativa. Con lo cual, nosotros nos sentimos orgullosos porque consideramos que estamos contribuyendo de manera muy positiva a esto. Cada año tenemos más candidaturas y cada año el nivel es más alto. Este año, ¿cuántas candidaturas? Hemos tenido 35 y tengo que decirte que la deliberación del jurado ha sido de las más difíciles. Nos ha costado mucho realmente otorgar el premio en cada categoría. Nos decías que ha evolucionado mucho a lo largo de esta última década. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha sido y hacia dónde esa evolución? Bueno, lo que nos hemos encontrado en estos 10 años es que las compañías han trabajado mucho en la experiencia de cliente y el nivel de excelencia ha aumentado muchísimo. Si nos remontamos a cuando montamos la asociación y tuvimos el primer evento de entrega de premios, nos encontrábamos ahí con iniciativas, con proyectos, aunque buenos, con buenos resultados, pero aislados, lejos de ser una estrategia global. Ahora tenemos proyectos que son realmente transformación de las compañías y de la propia cultura. Entonces, el nivel ha mejorado muchísimo. Hablas también de los premios que son toda una experiencia, porque al final va en el leitmotiv de las candidaturas, en el leitmotiv de esa atención al cliente y en el leitmotiv de los miembros de la asociación. ¿Cómo es esa experiencia de los premios, de los galardones? Pues intentamos siempre que haya algo sorprendente y algo que realmente la gente guarde en su recuerdo como positivo. No nos olvidemos de que la experiencia de cliente al final se construye ese recuerdo inconsciente del consumidor cuando le mencionas una marca. Ese recuerdo inconsciente se construye a partir de todas las experiencias, de las vivencias que tiene con la marca y todo suma o todo resta. Entonces, intentamos que el propio evento también sea significativo desde el punto de vista de experiencia. Pero no voy a desvelar ninguna sorpresa. Te invito, Susana, a que mañana estés ahí para verlo. ¿Ni por qué Letrita empieza? No, no, no. No, nada, nada. Aquí todo secreto total. Nada, hasta el último momento, ¿no? Hasta que no se levante el telón, no. Hasta que no se levante el telón, no. Pero sí que hay propuestas innovadoras y estoy muy contento por los galardonados, porque yo creo que han hecho un trabajo excelente todos, cada uno en su categoría. ¿Llevas un año al frente? Llevo un año al frente de la asociación. Previamente era vicepresidente. Así que lo de los premios lo tienes más que superado. Lo tengo superado, sí. Aunque siempre hay como los toreros, hay que tenerle respeto al toro, que si no te pilla. Bueno, el respeto es fundamental. Al final es muy relevante. Estamos reconociendo el trabajo de las compañías. Hay que ser muy serio en el trabajo que realizamos. Luego, una vez hecho ese trabajo, ya vestirlo para que se convierta en una experiencia. Y desde lo alto de su atalaya, como ya presidente en este año, ¿cómo se ven las cosas? Pues las cosas se ven muy bien. Creo que hemos contribuido mucho desde la asociación al desarrollo de la experiencia. Creo que tenemos buenas iniciativas en marcha. Estoy muy contento por este primer año. La realidad es que desde la constitución de la asociación hemos tenido muchos proyectos que hemos liderado y que hemos puesto en marcha de manera exitosa. Creo que el porfolio de la oferta para socios en cuanto a eventos, productos, servicios ha crecido muchísimo en estos diez años. Pero el año pasado decidimos abordar un plan estratégico a tres años para apoyar y emprender proyectos de mayor envergadura. Entonces, estamos embarcados en proyectos de mucho calado que yo creo que van a dar buen resultado. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos? Pues estamos, por ejemplo, redefiniendo lo que es la identidad de la asociación para quizá aumentar el alcance. Entonces, queremos crear la comunidad entre los socios para facilitar ese networking. Por supuesto, somos una empresa de experiencia. Tenemos que ser modelo de esto. Entonces, estamos trabajando mucho en la experiencia del socio y en la revisión de los journeys que revisa el socio. Y, por último, una iniciativa reciente que hemos puesto en marcha este año, que para mí yo creo que es la nueva frontera, que es la economía conductual, la economía del comportamiento, donde yo creo que empresas que ya han alcanzado la excelencia van a tener recorrido para seguir mejorando. Ahí es muy importante que esa economía del comportamiento y esa experiencia del comportamiento vaya de la mano de todo lo que es el dato. Porque ahora me da la sensación de que toda la sociedad, toda la economía, toda la empresa está muy enfocada en el dato, el dato, el dato. Pero, ¿cuánto de importante es conocer cómo funciona la cabeza y cómo funciona la emoción? Sí. Para mí es crucial. Yo creo que no se puede abordar ningún proyecto de este tipo sin conocer muy bien qué hay detrás. Dentro de la onda del cliente, que para nosotros es el marco de referencia para las compañías que se quieren desarrollar, uno de los pilares es la interpretación y acción, que al final es que tengo que analizar y conocer muy bien a mis clientes antes de tomar decisiones y de poner en marcha iniciativas. El entender cómo el cliente va a reaccionar, cómo va a valorar cada una de las acciones es crucial para que ese recuerdo inconsciente gire a favor de nuestra compañía. Hablabas, Mario, de esas iniciativas que estáis puesto en marcha, de crear comunidad entre los socios, del mejorar y ponernos ahí el desafío de mejorar la experiencia de los socios, pero también entre los retos es el llegar más allá de España y es algo que os está viniendo por muchos de vuestros aliados y partners, que os está llegando de forma natural. Eso es. Y es verdad que nunca hemos tenido el foco ahí, pero nos está viniendo de forma natural, como tú dices, y estamos siempre dispuestos a colaborar. Realmente, uno de los principales pilares de la asociación es difundir la disciplina de la experiencia del cliente y ayudar a todas las compañías que se quieren desarrollar. Cuando nosotros tomamos contacto con alguna iniciativa en algún país que quiere trabajar en esto y pensamos que nuestra metodología, nuestro aprendizaje puede ayudar a construir experiencia y a catalizar esa iniciativa, pues estamos encantados de hacerlo. Dentro de los socios tenemos grandes corporaciones donde tienen presencia en diferentes países. Entonces, ya de manera natural ha surgido la necesidad de que en esos países existan los servicios que ofrece la asociación DEC, pero personalizados a las particularidades de cada país. Este año estamos viviendo un año muy dulce, porque nos están llegando muchas iniciativas. Por mencionarte, tenemos iniciativas en Colombia, en México, en Uruguay, en Argentina, en Portugal, y yo creo que muchas de ellas se van a convertir en realidad. En concreto, Portugal y Argentina, yo diría que en un año posiblemente ya sea en realidad. Bueno, el próximo año cuando vengas lo comentamos. Lo comentamos, claro que sí. Volviendo al día de mañana, ¿cuántos premios? Tenemos seis categorías. ¿Seis categorías? Sí. Yo sé que el sobre está cerrado y que no me puedes decir absolutamente nada, pero ¿hay alguna novedad, alguna de las categorías que nos vaya a sorprender, que haga que nos brillen los ojos mañana cuando se levante el telón? Bueno, voy a hablar de cosas novedosas que me han parecido relevantes. La verdad que, como decía antes, los proyectos son de altísimo nivel. Dentro de los proyectos de estrategia hemos encontrado metodologías muy, muy desarrolladas, mucho cuidado del detalle, una diferencia abismal a lo que veíamos hace diez años. Pero yendo a lo innovador, que lo que me pregunta es que tenemos esa categoría, pues hay proyectos. Yo, por ejemplo, destacaría Hyundai con el car sharing rural, que pone a disposición vehículos eléctricos compartidos para dar soluciones de movilidad a pueblos de España. Mencionaba la inteligencia artificial. Hemos tenido candidaturas donde la inteligencia artificial, que vuelve a estar en el foco gracias a ChatGPT, pues hay muchas iniciativas de utilizarla para mejorar la atención al cliente, ya sea porque haya un agente humano o robotizado detrás. Por ejemplo, me gusta mucho la aplicación que lanza Repsol Vivid para la gestión de la energía del hogar. Además, muy alineada con la sostenibilidad. Y tengo que destacar el Hospital Quirón, que pone en marcha una iniciativa de teledermatología de alta resolución. ¿Y qué significa esto? Pues que la alta resolución permite poder dar un diagnóstico, poder prescribir medicamentos y dar una solución, a la mayoría de los casos que nos encontramos en esa primera línea. Y de esa manera descongestionar los casos que son relevantes y que realmente requieren de una visita presencial al médico. Galardones con impacto social y impacto medioambiental, por lo que veo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y muy ligados a las necesidades y a la sensibilidad de ese cliente final que está preocupado por el bolsillo, por la factura, por el medioambiente también, ¿no? Y ahora, gracias a la experiencia del paciente, yo creo que también por su salud. Bueno, oye, ¿cuánto los medios de comunicación, porque entiendo que esto hay que darlo a conocer entre vuestros socios, entre vuestros partners, entre los clientes también, para que sepan el esfuerzo que están haciendo muchas empresas por atenderles y por ponerse sus zapatos? ¿Cuánto importamos ahí los medios de comunicación? Pues te diría que sois cruciales. Como te comentaba antes, la difusión de la experiencia del cliente para nosotros es el principal pilar. No habríamos llegado a muchas compañías de este país si no fuera gracias a los medios. Es verdad que la experiencia del cliente genera recomendación, pero el poder de recomendación era muy limitado, los medios habéis jugado un papel crucial. Muchas compañías se han acercado a nosotros porque, gracias a vosotros, han conocido lo que es la experiencia del cliente, hemos podido compartir metodologías y yo creo que vosotros y nosotros hemos ayudado al nivel de madurez que tenemos a día de hoy. Pues enhorabuena, que salga muy bien la ceremonia, el encuentro, adelante con esas iniciativas y esos desafíos. La décima edición de los Premios DEC será mañana. Mario Taguas, presidente de DEC. Que salga todo muy bien y a por otros diez, a por otros diez, y a por otros diez. Nada, que vengas aquí y hablemos de la 30 edición como poco. Yo encantado, Susana. Muchas gracias y cuento contigo mañana allí. Enhorabuena, gracias. Adiós. Adiós, hasta luego.